Porque el objetivo fundamental del maestro es pues la vocación de inculcar, de llegar a nuestros estudiantes puesto que ellos son llamados a que mañana en el futuro sean personas dignas personas que representan a sus pueblos, a nuestro distrito, a nuestra provincia, a nuestro departamento porque no decida a nuestro país. En ese sentido, hoy día vamos a dar cumplimiento a una actividad fundamental acerca de la creación de los elementos químicos, o sea, de la tabla periódica de los elementos químicos. Para ello se ha organizado específicamente con los alumnos de tercer grado de educación secundaria. Si se habla de la tabla periódica de los elementos químicos, a grandes rasgos viendo, ha transcurrido años que a nivel nacional este año se ha reconocido y se ha dado la importancia porque es fundamental en el estudio de la ciencia. En el año 1869 nace la primera tabla periódica en San Petersburgo, que queda ubicado en el hermano país de Rusia y donde el químico Dmitry Mendeleyev presenta una primera versión de su tabla periódica ante la Sociedad Química de Rusia. Fuentes de vitaminas, se llaman potasio, que es símbolo atómico, es la K, y el hierro, que es símbolo atómico, es la F, y el fósforo, que es símbolo atómico, es la P. Cada uno de ustedes, alumnos y profesores, que verdaderamente están incentivando a los alumnos de cómo, qué propiedades tiene cada alimento de numia, de habas y de maíz, ¿no? Que verdaderamente es nutriente para todos nosotros y de esa manera podemos practicar en alimentación natural. Le inculco a todos los alumnos que llevemos en la práctica de consumir este alimento de nuestra tierra natural que producimos como agricultores. Entonces, queremos cada día. Entonces yo agradezco, muchísimas gracias por la actual gestión. Señor Elgarido Tello, tenemos que se dedica a la agricultura. Guachi celebrando los 150 años de la Tama Periódica.